¿Cómo hacer una estrategia digital? Suena como que vas a ir a hacer un plan para ir a la guerra, ¿cierto? Suena súper complicado, ¿verdad? Y de pronto piensas que no necesitas un plan digital porque la mayoría de las cuentas que ves online, al parecer lo llevan de una manera tan orgánica que al parecer no tienen plan. De pronto el contenido que tienen es tan bueno que no puede ser planeado porque cada vez que publican algo te llega al corazón, como lo habían hecho solamente para ti. Te sientes identificado, te sientes escuchado. Deberías sentirte observado también, pero eso es otra conferencia. En el libro Alicia en el País de las Maravillas hay un momento donde Alicia le pregunta al gato, ¿me podrías decir hacia dónde tengo que ir desde aquí? Bueno, eso depende de dónde quieres ir, respondió el gato. A mí no me importa eso, respondió Alicia. En ese caso, dijo el gato, da igual hacia dónde vayas. Y aquí es donde empezamos con el desafío de hacer un plan. Primero hay que saber qué queremos hacer y dónde queremos ir. Y eso es uno de los desafíos más sabrosos de la vida. La verdad es que haber un plan digital es algo que puede ser súper simple o súper complicado. Una ex jefa mía decía que un plan podía caber en una servilleta y tenía toda la razón. En el 2019 me encontraba viajando a visitar a mi hermana en Filadelfia en un avión que no tenía pantalla ni tampoco cargador USB. El vuelo me pilló con poca carga en mi celular, así que el entretenimiento por pantalla me duró 20 minutos de un vuelo de casi 5 horas. Después de leerme la revista tres veces y tratar de dormir algo, me acordé que un estudiante me pidió un plan digital para su esposa que era cirujana plástica. ¿Qué mejor momento? Un tremendo downtime de más de 3 horas aproximadamente. Después de terminarme mi vasito de hielo con refresco, agarré la servilleta, mi bolígrafo para llenar los documentos y empecé a hacer un plan. Me acordé de mi jefa y escribí en la servilleta por los dos lados, a ver si era verdad, si se podía hacer un plan en una servilleta. Y sí, se puede. Así que no es necesario escribir muchas páginas, ni tampoco crear estrategias muy complicadas, porque a veces en lo digital lo más simple es lo que mejor funciona. Así que empecemos. ¿Cómo hacer una estrategia digital? Número uno, ¿quién es tu público? ¿Quién es tu mercado? ¿Sabes quién te podría comprar? Muchas veces hacemos el error de querer venderle a todo el mundo. Y la realidad es que ese es el primer error. Debemos saber específicamente a quién le estamos vendiendo. Digo, hablando, perdón, publicando contenido para que nos lean. Ese contenido que nos identifica y que nos hace pensar como consumidores. Me adivinaron el pensamiento. ¿Quién es tu cliente? ¿Qué necesita? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Cómo podría solucionarlo? ¿Dónde vive? ¿Qué lee? ¿Cuáles series ven Netflix? ¿Son mujeres? ¿Son hombres? ¿Qué edad tienen? ¿Qué dispositivos digitales tienen? Y la tremenda pregunta. Cuando tienen acceso a internet, ¿qué buscan? Los temas y las palabras específicas que usan para buscarlas. Ahí está tu guía inicial para tu estrategia de contenido. Número dos, ¿cuáles son tus objetivos? ¿Qué queremos conseguir? Aquí cuando pregunto, ¿qué queremos lograr? La mayoría de las personas dicen, ¡vender más! Pero claro que queremos vender más, pero ese es el paso número 100. Te volaste 99 pasos. Vender es la culminación de un proceso de oferta y demanda donde el factor confianza es vital. Y en digital ese factor confianza es mucho más importante porque no estás necesariamente frente a alguien haciéndote preguntas. Como dueño de proyectos, puedes estar en una reunión y estar vendiendo. De fin de semana y vendiendo. Durmiendo y vendiendo. Por eso es por lo que la creación de confianza es crucial para poder vender. Pero primero hay que ver qué es lo que queremos lograr. Objetivos comunes son aumentar seguidores, aumentar menciones de mi cuenta, de redes sociales o de mi marca, aumentar mis bases de datos para los correos masivos, aumentar el número de comentarios, claro, obvio, los positivos, aumentar los minutos vistos de mis videos, aumentar mi tasa de interacción, el famoso engagement rate. Los likes de Instagram se van, recuerda, y así que esta métrica es la que te dice qué porcentaje de tus seguidores interactúan con tu contenido. Recuerda que todos tus objetivos deberían ser smart, specific, measurable, attainable, relevant y time bound, o sea, específicos, medibles, alcanzables, pertinentes y con plazos establecidos. Número 3. Estrategias y tácticas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues ya sabemos qué vamos a hacer, dónde queremos ir, así que toca ahora pensar en el cómo lo vamos a hacer. Esas pequeñas acciones que nos llevarán a cumplir nuestro objetivo. Por ejemplo, si yo quisiera vender un curso en línea, yo podría hacer lo siguiente. Ofrecer un webinar gratis sobre un tema en particular, así filtro a los interesados porque es que nadie va a tomar una clase que no le interesa. Para ese webinar es necesario inscribirse con su correo electrónico, así aumento mi base de datos para envíos de correos masivos posteriores. Publicitar ese webinar en diferentes redes sociales para que las personas se puedan inscribir. También lo publico en mi web y en mis redes sociales. En ese webinar gratuito hago una oferta sobre mi curso en línea a un precio especial por un tiempo limitado. El webinar gratuito lo dejo grabado y lo sigo publicitando y compartiendo para atraer más potenciales compradores para mi curso en línea. Y eso es un super mini embudo de ventas. Un webinar gratuito para vender un curso envasado en línea donde las personas lo pueden comprar cuando quieran, descargarlo cuando quieran y verlo cuando quieran. Este curso después se puede cruzar con ventas de mentorías, asesorías personalizadas y otros productos de capacitación. Y así ya tenemos al menos una fuente de ingreso. Cuatro, multiplica este esfuerzo por, no sé, un factor X y podrías estar vendiendo tu conocimiento, tu servicio o producto en internet. Cuatro, canales digitales. ¿Dónde lo vamos a hacer? Bueno, ya te pregunté dónde vive digitalmente tu potencial cliente, pero no te he preguntado cuáles son las redes sociales donde deberías tener una presencia. Normalmente son los mismos, pero no necesariamente son todos los que usan tus potenciales clientes. Uno de los grandes errores también es querer estar en todos lados. Cuando en realidad no es necesario. Concéntrate en tres redes sociales si puedes. Y si tu público no está en TikTok, entonces no deberías tener una cuenta ahí. Pero pondera, sí, el hecho de tener formatos en audio como podcast que ganan terreno todos los días. Elige tus redes sociales y empieza a producir un calendario de contenido donde puedes ver al menos dos semanas a un mes, todos juntos, a ver si hace sentido lo que estás publicando. Cinco, ¿cómo vamos a medir el progreso? Aquí estoy hablando de KPIs o Key Performance Indicators o Indicadores Clave de Desempeño. Y este es un punto importante, pero bien truculento. Una vez un estudiante me llamó para decirme que su informe mensual tenía como 40 páginas y tenía como una semana haciéndolo. Demasiado. Por cada red social, concentra tus esfuerzos en tres, máximo cuatro KPIs. Las KPIs claves cambian a veces de red a red, pero algunos ejemplos son seguidores, comentarios, los shares, los compartirs, el tiempo en pantalla web, tasa de interacción que ya habíamos hablado, y los minutos vistos o escuchados para las personas que tienen contenido en video o en audio. Número seis, herramientas. ¿Qué herramientas necesitamos? ¿Y quién me va a ayudar? ¿Necesitamos comprar más equipo, software, aplicaciones? ¿Hay que contratar personal nuevo? ¿Debemos capacitarlo? Uno de los errores más grandes es pensar qué podemos hacer todos nosotros y que no necesitamos ayuda. Necesitamos ver con qué recursos debemos contar para lograr los objetivos. Número siete, ¿qué hago si se presenta una crisis? Un punto que muchos no ponderan cuando hacen su plan digital. ¿Qué hago si se presenta una crisis? Y ojo, una crisis no es un comentario negativo en redes. Es una situación que podría impactar el flujo de caja o la reputación de tu marca o empresa. ¿Tenemos identificadas las posibles escenarios de crisis y su respuesta? ¿Tenemos un comité de crisis ya preestablecido para cuando esto suceda? Por ejemplo, un comité que incluya mercadeo, legal, alta gerencia y el equipo digital. Y número ocho, ¿cuánto cuesta mi plan? A veces lo más importante y no necesariamente hablando tanto dinero. Me refiero a cuánto cuesta mi plan en tiempo, que es el único recurso que no es renovable. Hoy en día los resultados en digital no son inmediatos. Se necesita invertir tiempo. El dinero se puede ganar nuevamente, pero el tiempo se va y no vuelve. Así que aprovecha este tiempo hoy mismo y empieza a escribir tu plan. No importa que sea pequeño o grande. Da lo mismo que sea en una servilleta o en un cuaderno. Y da lo mismo que sea o no sea perfecto. Porque recuerda, hecho es mucho mejor que perfecto.